Gracias. ¿Listos? ¿Listas? Si estás cansada de estar en las sombras, si estás consciente que no es lo mejor, piensatelo, busca la fuerza que seguro hay en tu interior. Que si eres tímida eso no es problema, poquito a poco lo superarás, piensatelo, busca la fuerza que está escondida sin una razón. Haz a tu voz y escribe tu historia, no dejes más que otros respondan y busca valor en tu corazón y toma ya la decisión. Haz a tu voz y escribe tu historia por el final, la nieve confronta. Libera la luz que hay en tu interior, verás que todo va mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si aparecen los mismos de siempre los que te impiden recapacitar, piensatelo y no hagas caso, esfuerzo en la mente y en el corazón. No estás solita, somos una ola que está creciendo cada día más, piensatelo, necesitamos unir las voces en esta canción. Haz a tu voz y escribe tu historia, no dejes más que otros respondan y busca valor en tu corazón y toma ya la decisión. Haz a tu voz y escribe tu historia por el final, la nieve confronta. Mi perro la luz que hay en tu interior, verás que todo va mejor. ¡Suscríbete al canal! Acuza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ видео! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.